Nuevos tiroteos masivos en Estados Unidos estremecen a la población tras la epidemia de violencia con armas de fuego, como lo ha descrito el presidente Joe Biden. Tan solo en Louisiana se registraron tres tiroteos múltiples este domingo. Cinco personas tuvieron que ser hospitalizadas para tratar heridas de bala luego de un tiroteo masivo en Sherverport, Louisiana. De acuerdo con el medio local Love Shiverport Bossier, una de las víctimas recibió un disparo en la cabeza, mientras que otra sufrió múltiples heridas de bala. El incidente ocurrió alrededor de las nueve de la noche en Herney Avenue este domingo.